¡Holi! A ver, hoy os voy a traer un tratamiento que, lo primero, no es apto para el método Curly porque lleva dos siliconas. Entonces, como yo no lo voy a poder probar, aparte de porque lleva dos siliconas, no me apetece meter siliconas en el pelo y que he hecho el tratamiento de la Plex hace nada, lo voy a probar con una amiga que la tengo aquí, que es la primera vez que me ven grabando, muy heavy, muy, no sé, me siento un poco salvada. Os voy a explicar un poquito de en qué consiste, ¿vale? Estos productos los podéis encontrar en Colors Malaga, ¿vale? El tratamiento se llama Oxplex, es de la marca TMT Milano y consta de dos pasos, ¿vale? El paso uno que se echa en el tinte y el paso dos que sería como el tratamiento de mantenimiento del producto. Entonces, ¿qué pasa? Que ella tiene un pelo muy fino, tiene un pelo que se acaba de teñir hace muy poquito, se ha teñido y se ha hecho mechas. ¿Qué pasa? Que no le han gustado mucho y se quiere volver a repetir el tratamiento. Entonces, es genial hacer este tratamiento para que el proceso de las mechas y el tinte que se va a hacer dentro de nada, pues no sea tan dañino. Entonces, voy a utilizar el paso dos en ella y vais a ver cómo queda. Bueno, y os voy a contar un poquito lo que consiste el Oxplex. Es un complejo innovador de aminoácidos y proteínas concebido como soporte durante la coloración, de coloración y permanente. Muy parecido a LolaPlex, ¿vale? Pero, obviamente, un poquitín más económico, bastante más económico, la verdad. Oxplex actúa junto al tratamiento asegurando con un solo servicio, fortalecimiento y reparación de la fibra capilar, protección de agentes químicos, máximo rendimiento en cuanto a color y brillo y duración, ¿vale? Puedes saludar, si quieres. Hola. A ver, ya tiene un pelo, mirad para acá. Tiene el pelo muy finito, tiene cantidad, ¿vale? Porque no tiene, pero lo tiene muy muy finito. Y como veis, lo tiene bastante, bastante mate, no tiene apenas brillo. Con lo cual, lo que vamos a hacer es el tratamiento. Os voy a explicar ahora cómo son los pasos a seguir y los vamos a hacer. Como vamos a saltarnos el procedimiento del paso uno, vamos a ir directamente al dos, que sería, yo creo que la equivalencia más o menos al número tres de Olaplex. Con lo cual, lo que vamos a hacer es lavar el cabello con champú, sin más, y... Uy, Leo. Vale, vale. Y después de lavar con el champú, aplicamos el tratamiento número dos de Oxplex, que no os lo vais a ver porque vamos a venir aquí a hacerlo. Así que nada, que ahora mismo nos vemos. Pero ya la hemos lavado, la tengo aquí con el pelo mojado, y lo que vamos a hacer es aplicar el número dos del tratamiento de Oxplex. Y lo guay es que tiene este formato. Entonces, lo guay de este producto es que, si no utilizamos todo, pues lo podemos volver a guardar. Lo tapamos y ya estaría. Lo que yo voy a hacer ahora es dividir el pelo en secciones, como os enseñé con el Olaplex. Vale, pasa como con el Olaplex, nada más aplicarlo, notamos el pelo súper, súper suave. ¿Lo notas, Nere? ¿Lo notas con la mano? Sí, lo notas, sí. A este producto, luego lo vamos a dejar de exposición unos 10 minutos, ¿vale? Me estoy quedando dormida, eh. Te estás relajando. Y con la ayuda de un cepillo, nos aseguramos de que esté el producto bien esparcido por todas las hebras del cabello. Y ahora lo vamos a dejar actual, ya os digo, 10 minutos mínimo, ¿vale? Aquí pone 10 minutos, pero lo vamos a dejar un poco más, seguro. Así que nada, en 10 minutos volvemos. Entonces, eso, por un lado, lo que le hemos hecho a mi amiga Nerea. Y ahora vamos a hacer el tratamiento Luminox, ¿vale? Para acabar el... Así el tratamiento. El tratamiento Luminox es un spray post coloración, ¿vale? Como se ha hecho el tinte hace nada, pues vamos a utilizarlo. Es una mascarilla en spray, que a mí me parece que es un formato muy guay y os voy a explicar un poco lo que es la mascarilla. Ahora, define el color exaltando el brillo y la luminosidad. Luminox, color perfecto, define el color extendiendo la duración y mejorando el brillo y la luminosidad. Acción purificante, protege el cabello, dejándolo suave y sedoso. Entonces, ahora mismo, como ya hemos aclarado, vamos a utilizar la mascarilla. Y solo tenemos que dejar tres minutos, con lo cual va a ser aplicar y lavar. Tenemos el pelo sin desenredar ni nada, ¿vale? Ahí. Lo desenredamos con un cepillo. Mirad cómo se ha desenredado solo, que bien huele, ¿no? Huele a coco. Tengo que decir que lo noto súper, no sé, o sea, mira, tócatelo, Nerea. Está súper suave. Muy suave, ¿verdad? Sí. Y bien. Eso. Vamos a dejarlo actuar unos tres minutillos. Aclaramos con abundante agua y ya lo vais a ver seco y a ver cómo queda el resultado. Mirad, ya lo hemos secado solo con secador, que estaba diciendo ahora la Nere que se quiere pasar las planchas. Mirad qué pelo y mirad el brillo. No sé si se apreciará. A ver. Esperad, que estoy ampliando. Me hace el brillo como reflecta. Y lo tiene súper suave y lo que le hemos notado es que como que le ha cogido más cuerpo el pelo. Pues muy bien. Y nada, que ya estaría, Nerea. ¿Qué tal la experiencia de grabar conmigo? Muy bien. Pues nada, ya está. Es el tratamiento Oxflex y el tratamiento Luminox, ¿vale? Los dos los podéis encontrar en Colors Málaga y yo el tratamiento 1 y 2, que todavía me ha sobrado de Nerea, los voy a probar con mi madre cuando la dé el tinte y ya os contaré con el tratamiento 1 a ver qué tal. Así que nada, te voy a hacer la foto del después y ya está ya. Que nos vemos enseguida. Un besazo. Adiós. Adiós.